Hola, ¿cómo están? Yo soy Diana Lili Corona Alaniz, soy coordinadora diocesana de la pastoral litúrgica y el día de hoy me da mucho gusto acompañarlos para compartir con ustedes el tema que se llama La Oración, Escuela de Esperanza. Sería interesante definir lo que es la oración, saber lo que se hace en oración para aprender cómo, además de lugar, es Escuela de Esperanza, pero también definir la esperanza para saber cómo aprender en la oración. La oración, por tanto, es imposible sin esperanza y la esperanza es la misma quien la alimenta. Cuando vamos a la capilla a orar, cuando ofrecemos un rosario, ya tenemos una esperanza. Si nadie me oye, Dios sí. Si nadie me escucha, Dios sí. Si nadie me acompaña, Dios sí. El Catecismo de la Iglesia Católica nos define la oración como la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. El que ora aprende a pedir a Dios lo que es digno de Dios. No va a pedir algo que es banal, algo que es superficial, sino purificado en sus deseos, pedirá lo que es bueno para Dios y bueno para su alma. Ora también con la confianza de que Dios lo escucha, Dios lo ve, Dios conoce su corazón. Ora sabiéndose culpable ante un Dios que perdona y que ama sin condición. El Papa Benedicto XVI en su encíclica Espe Salvi, salvados en la esperanza, nos dice que rezar no significa salirse de la historia y retirarse al rincón privado de la propia felicidad, sino la purificación interior que nos hace capaces para Dios y capaces para los demás. Hoy estamos viviendo una historia, hoy estamos con una realidad, ¿cómo la estamos viviendo? Nos vamos a salir de esta realidad y de esta historia y vamos a rezar solamente por aquellos a quienes amamos. Nos vamos a olvidar del hermano que sufre, del hermano que está viviendo esta situación con crisis, con angustia, del hermano que necesita mi oración porque quizás haya perdido su fe, haya perdido la esperanza. Si nosotros nos olvidamos de los demás, seremos como el siervo malvado que nos dice el Evangelio de Mateo. Claro que no, que esa no sea nuestra postura, sino al contrario, que nuestro amor al prójimo se transforme en la misma expresión de amor y de perdón que Dios me da. Si Dios me ama, yo también lo amo. Si Dios me perdona, yo también perdono a mi prójimo en su nombre. De ese modo, sabré que he entrado a vivir con la capacidad de Dios porque he aceptado el bien con todas sus consecuencias. Hoy esta pandemia también nos afecta y nos hace sufrir. Muchos hermanos la están viviendo en la esperanza y la oración. La oración es un don, un don compartido. Nos unimos en una sola voz con la Iglesia Universal porque cuando Jesús nos invitó a orar, no nos dijo que dijéramos Padre mío, sino Padre Nuestro. Por eso pedimos unos por otros con palabras previas que ponen en nuestros labios en la oración litúrgica. De este modo, entramos nosotros a la unidad y a la obediencia de la reflexión de la Iglesia y de Cristo en ella. Por eso nos dice el Papa Benedicto, nos purificamos del orgullo, del individualismo. Nosotros no sabemos orar como conviene y muchas veces la oración personal tiene o puede tener mucho de soberbia y de hablarnos a nosotros mismos. Al orar con Cristo en la Iglesia, escuchamos lo que realmente Dios quiere decirnos. Que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y también nos dice ahora, donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso la Iglesia celebra el misterio de su Señor hasta que Dios venga nuevamente, hasta que Dios sea todo en todos. Es por eso que en la oración litúrgica hacemos una oración pobre, universal, donde nos unimos en comunión con la Iglesia y con Jesucristo, quien nos hace participar de su ser para todos. Hace que ese sea nuestro modo de ser y que nos volvamos más capaces para servir a los demás abriéndonos a la esperanza y esa misma esperanza la damos a otros. Solo estando en comunión con Dios, podemos realmente llegar a ser para los demás. El Papa Benedicto en esta encíclica nos pone un ejemplo de oración y nos habla del Cardenal Bantuan, quien estuvo en la cárcel y en una situación desesperante y ayudado por las oraciones de la Iglesia, como el Padre Nuestro, el Ave María, la oración litúrgica, fueron para él una fuerza creciente de esperanza que después lo llevó a ser testigo de la esperanza. Pero esa gran esperanza que no se acaba siquiera en las noches de soledad. Y si la oración fue el modo en que el Señor infundió esperanza en el corazón de Bantuan, fue porque en ella el Cardenal lo escuchaba. Hoy también estamos privados de la libertad, no como el Cardenal, pero sí en esa libertad de abrazarnos, de reunirnos como familia, de salir a esas vacaciones que nos hacen descansar de una rutina. Hoy la Iglesia también tiene esa fuerza creciente de esperanza porque está en constante oración. Ese escuchar a Dios es una gran definición de la oración. Porque Dios anima al hombre porque la esperanza procede de él. Y la oración, a medida que se dirige a Dios, aprende a esperar en él. Este tema de la oración de la esperanza nos invita no solo a meditar que la oración es una expresión de la esperanza, sino su escuela. ¿Y a qué vamos a la escuela? Pues aprender. ¿Queremos llegar a ser alguien en la vida? ¿Y en la oración como escuela? ¿A qué vamos? ¿Qué aprendemos en la oración? ¿Aprendemos a ser humildes, a ser pacientes, a ser obedientes, a ser la voluntad de Dios? ¿Aprendo a tener una relación íntima y personal con aquel que me ama y dio su vida por mí? Bien, aprendo a esperar en sus promesas porque Dios es un Dios fiel, un Dios que te busca, un Dios que te llama, un Dios que te encuentra y que se manifiesta en mi creación, en la creación, se manifiesta en mi hermano, en el pobre, en el desvalido, en el enfermo. Ahora bien, sobre la esperanza, el catecismo católico nos la define como la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en Jesucristo, poniendo nuestra confianza en sus promesas y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de la gracia y la ayuda del Espíritu Santo. San Pablo les decía a los hebreos, mantengamos firmes la confesión de esperanza, pues fiel es el autor de la esperanza. Así también nos dice a nosotros, firmes en la esperanza, que no decaiga nuestra fe, que no se apague, que no decaiga la esperanza. Y así como el Cardenal Bantuan, nos aferramos a la oración, a la oración de bendición, de acción de gracias, a la oración de súplica por nuestros hermanos enfermos, a la oración que me va a guiar a platicar con aquel que diariamente me dice, tú eres mi hijo amado, y con esta confianza me entrego al Padre y a su voluntad. A veces ponemos nuestra confianza en cosas vanas, y cuando éstas se cumplen, seguimos igual, no estamos satisfechos. El hombre entonces necesita a veces una esperanza que vaya más allá, algo que no pueda alcanzar. ¿Cuál es mi esperanza como cristiano? ¿Que este reino donde estamos viviendo aquí en la tierra sea semejante al reino de Dios? Pues sería muy hermoso. Solo que el hombre tiene una libertad. Y él, no puedo darle yo la misma esperanza si no cree en Dios, si no cree en sus promesas, si no conoce a Dios. No podemos dar esperanza a aquel que no la tiene. Todos necesitamos tener esperanzas, grandes o pequeñas, pero la gran esperanza solo puede ser Dios. Llegar a conocer al Dios verdadero, Él que todo lo puede, Él que es grande y poderoso. Él es quien puede darnos lo que por sí solos no podemos alcanzar. Solo su amor nos permite perseverar en la oración y en la esperanza. También en Pablo les decía a los Efesios, hermanos, y esto es para hacerles una invitación. Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. Hoy los invito a todos ustedes, hermanos, como pastoral también de la diócesis, a que volvamos nuevamente al inicio de la fuente de nuestros inicios como cristianos. Donde todos se veían como hermanos, todos partían el mismo pan, transmitían el mismo amor que Jesús les enseñó. Eran dóciles, eran obedientes, se repartían tareas para continuar extendiendo el reino de Dios. Esta realidad que vivimos aún no termina. Pronto llegará la victoria. Confiamos en las promesas de Cristo y confiados en esta esperanza, estaremos nuevamente en las calles visitando a nuestros seres queridos, visitando a nuestros hermanos enfermos, pero con una nueva perspectiva del amor de aquel que nos amó primero. Mientras tanto, nos abrazamos en el abrazo de la oración, la oración que persevera en la fe, en la esperanza y en el amor. Muchísimas gracias a todos ustedes, con Jesús y con María de su mano todo el día. Bendiciones para todos. Adiós. Adiós.